En el marco del programa de salud comunitaria, el Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra universidad organizó la jornada de salud comunitaria. Contó con la participación de destacados profesionales y académicos de universidades nacionales y centros especializados que expusieron sobre los aportes y cruces posibles entre las disciplinas sociales y la salud. Bueno, las jornadas de salud comunitaria están en el marco de un programa de investigación del Instituto de Ciencias de la Salud, que lo que buscan es empezar a discutir y debatir cómo enfocar la formación de profesionales orientados a los problemas que tiene la comunidad. Entonces, la idea es convocar a especialistas, docentes, académicos, investigadores o decanos de otras facultades que ya estén desarrollando esta idea y, bueno, para debatir lo que estamos produciendo en este momento en el Instituto con otras facultades y con otras perspectivas y empezar a trabajar en función de mejorar los programas, la formación de nuestros estudiantes. Las jornadas tienen una importancia significativa en el Instituto de Ciencias de la Salud en el marco del tipo de formación a los futuros profesionales que propone el Instituto. La salud comunitaria uno la podría considerar de dos maneras, como una disciplina, como un marco conceptual que tiene mucho en paralelo con la medicina social, con la salud pública, es decir, que está impregnada de conceptos como la interdisciplina, la intersectorialidad, el trabajo en equipo, la promoción de la salud y también como un modelo de atención que tiene que ver con la intervención precisamente en el ámbito local, territorial y que tiene que ver con una intervención en donde los trabajadores de la salud participan conjuntamente con la comunidad. Ese campo disciplinar y ese modelo de atención debe impregnar la formación de nuestros estudiantes y los futuros trabajadores de la salud porque ese es el modelo que esta universidad quiere imprimir para desarrollar un profesional que tenga muchísimo más valor en juego en el territorio, en las necesidades de salud de aquí de esta región. El martes 7 de junio en los Laboratorios Integrados de Ingeniería de nuestra universidad se dio inicio a la quinta Semana Universitaria del Ambiente y del Desarrollo Sustentable 2016. Esta actividad está organizada por la Carrera de Gestión Ambiental del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el Instituto de Ingeniería y Agronomía, el Instituto de Ciencias de la Salud y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Realmente desde el inicio de la universidad tomamos la conmemoración del Día del Ambiente como algo que se tenía que festejar todos los años en reconocimiento al compromiso ambiental y al compromiso con la comunidad que tiene la universidad. Como ustedes saben el 5 de junio se festeja porque fue la primera reunión multilateral de todos los países que hubo en Estocolmo y de allí se definió que se festejará este día como el Día Internacional. Entonces ahí renovamos nuestro compromiso con el ambiente y con la comunidad. Las actividades que tenemos hoy, la primera parte llamamos a las escuelas secundarias, convocamos a las escuelas secundarias que reconozcan a nuestra universidad, que la vean, que la recorran y tengamos una charla con ellos sobre las problemáticas ambientales, sobre cuáles son los temas importantes que tenemos hoy en la comunidad referido al ambiente, como es el agua, el suelo, los residuos. Ese doble objetivo hoy lo estamos cumpliendo, hoy es el primer día. Es un tema que realmente les interesa, se enganchan y porque también en la secundaria hay algunos proyectos institucionales que tienen muy presente el tema ambiental y es algo que lo recorre diariamente, digo, en su habitualidad, encuentran los temas ambientales como propios, entonces está interesante porque lo discuten, lo analizan, lo profundizan y así podemos pensar que varios de ellos pueden incorporarse a nuestra carrera también. Entonces la idea era realizar una serie de jornadas, pero no expositivas y magistrales, sino que sea un intercambio entre estudiantes y profesores, cada uno con su punto de vista y de los mismos estudiantes surgió la posibilidad de invitar a colegios secundarios. Muchos de los estudiantes de esta universidad son docentes secundarios, entonces el resultado es este, en una charla donde a lo largo de los tres días van a asistir unos 400 estudiantes secundarios, donde van a interactuar con estudiantes con muy poca diferencia de edad que ya transitaron por la universidad y no solo por problemáticas inherentes a las carreras como la ingeniería o la parte ambiental, sino su experiencia de estudiar en esta universidad. Pero gran parte de estas jornadas esta vez fueron organizadas desde los mismos estudiantes con el acompañamiento de profesores. Organizada por el Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra universidad, se realizó la charla sobre género y salud para formar e investigar, con la participación de la doctora Débora Tajer, reconocida docente e investigadora de la UBA, con amplio desarrollo en la temática. Además, se presentó un material técnico sobre cómo investigar en salud desde la categoría de género elaborado por docentes del Instituto. Vamos a presentar un folleto que hicimos con las compañeras docentes del Instituto de Ciencias de la Salud sobre cómo investigar desde la categoría de género. Entonces la idea es presentar el folleto, invitamos a Débora Tajer, que es doctora en Psicología por la UBA y que ha realizado un montón de investigaciones en salud con perspectiva de género. Entonces un poco es mostrar a los docentes el material y que ella nos cuente de sus propias experiencias donde esto se ve materializado en investigaciones concretas. Bueno, voy a traer algunos extractos de distintas investigaciones que hice que incluyen perspectiva de género de diferentes temáticas en salud para mostrar a los profesores y también alumnos y alumnas cómo se incorpora en el día a día la perspectiva de género en la tarea de los investigadores. La importancia fundamental es tener evidencias, es tener investigaciones, datos que permitan avalar ideas, que las ideas no sean solo porque las digo yo, sino por ejemplo, si yo quiero explicar, recién tuvimos ni una menos, ¿verdad? Entonces yo explico como profesora que hay una relación entre la cosificación de las mujeres y los femicidios, ¿no? Eso lo tengo que evidenciar. Si no es una opinión mía y el otro me cree o no me cree, yo tengo que tener investigaciones que muestren la relación entre los conceptos que yo estoy planteando. Esto es con respecto a temas que todo el mundo está de acuerdo que género tiene algo que ver. Pero también, por ejemplo, un tema como la incidencia de accidentes cerebrovasculares en mujeres. ¿Qué hay? ¿Qué hay en, por ejemplo, una relación? El uso de anticonceptivos orales en mujeres fumadoras. Se les dice que no se puede si una fuma o tomar anticonceptivos orales en un país donde la mayor parte de la anticoncepción es por vía oral. Ese es un tema de investigación y género para que los médicos y médicas tomen decisiones y también la población sepa qué medicación le conviene y qué no le conviene utilizar. O sea, te muestro como temas específicos, temas que parece que habría como una distancia mayor, pero donde una perspectiva de género es muy importante tener para tomar decisiones, tanto para quienes atienden como para quienes consultan. Del 23 al 27 de mayo se realizó en nuestra universidad la Semana de la Energía. Durante toda la semana se realizaron cursos, seminarios, talleres y muestras con el fin de acercar el conocimiento acerca de la energía a toda la comunidad. La semana cerró con la realización del seminario Políticas Públicas de Energía para el Desarrollo que convocó a figuras destacadas del ámbito energético. Esta actividad fue organizada por el Observatorio Argentino de Energía, los Institutos de Ingeniería y Agronomía y Ciencias Sociales y Administración y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Generalmente todas las matrices energéticas a nivel mundial tienen una alta participación de los combustibles fósiles, alrededor del 80%, entre el 80 y el 85%, entre un 30 y un 35% en general tiene que ver con el petróleo y el resto se reparte entre carbón y gas. Nuestro país casi prácticamente no utiliza carbón, entonces nuestra matriz lo que tiene como preponderante es el gas. Se habla de ir transitando hacia los recursos renovables, pero eso es un proceso lento, costoso, que lo tenemos que ir haciendo de poco y equilibradamente. Hay una realidad y en el seminario quedó patente, a partir del año 77 con el descubrimiento del yacimiento Loma de la Lata, nuestro país se volvió fuertemente gasífera, tanto para el consumo residencial como para la producción industrial y la competitividad de nuestro país, con lo cual esa es una realidad innegable que va a estar presente por unos cuantos años más, más allá del desarrollo que pueda llegar a tener las energías renovables y ojalá sigamos desarrollando la energía hidroeléctrica que tiene mucho para darle a nuestro país, también la nuclear en base a desarrollos propios que está haciendo CONE, AIMBAP. Nosotros tenemos un fuerte déficit de gas, de gasoil, lo estábamos importando de dos fuentes, de Bolivia, que es más barato, y por los buques metaneros de gas licuado. Y bueno, no alcanza. Entonces encontraron otra fuente, pero no estoy en condiciones de contestar si conviene por precios o no. El Gobierno Nacional maneja información que yo no tengo. Lo deseable es que no haya que importar nada de ninguna, en todo caso de Bolivia, pero el buque metanero tenemos que eliminarlo sí o sí. Y ese gasoducto fue construido, el de Chile, fue construido para exportarle a Chile. Y ahora lo estamos usando para importar. Entonces, bueno, propongámonos como meta que no haya más buque metanero y que el gasoducto lo utilicemos para exportar. Y eso en un plazo de 5 a 10 años lo podemos hacer. El viernes 3 de junio, en el auditorio de nuestra universidad, tuvimos la posibilidad de disfrutar de El Contragolpe, con la banda invitada Caja de Resonancia. Esta presentación, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Y una buenísima oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo ya hace dos años acá. Y este ahora mostrando el tercer año de los chicos que están por tocar. Vamos a mostrar ritmos latinoamericanos y mostrarles a todos para que se sumen. Está abierta la inscripción, así que pueden venir cuando quieran. Hoy vamos a hacer toques afros, muchos de Cuba, también milonga, y tenemos también conga, una mezcla de Latinoamérica. Vamos recorriendo Latinoamérica. Está muy bueno que se generen espacios en la universidad pública y nosotros también como parte de trabajadores, algunos damos clases, otros trabajan acá adentro. Está buenísimo que se generen estos lugares y más gratuitos para poder tocar. Y nosotros hacemos son cubano, un poco de música cubana, latina, con un poco de estilo nuestro. No venimos del palo, ni somos ninguno de allá. Somos netamente argentinos. Así que poniéndole un poco de rock a esta música.